Pa-da-da-da-da-da-da-da Pa-pa-da-da-da-da Se acorde que me invade Todo viene de dentro Nunca ve que me sale Siempre quiero lo hambre Todo me queda grande Para no estar contigo Saber que será tarde Solo un poco más De lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás Quiero respeto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Es que más Cada vez Guarda más más Con un sentido ¿Puedes ser tu padre? ¿Dónde vayas tú? Mire Si me quieres curas La locura te la curaré Aunque dije alguna vez Por la boca vive el pez Y yo no estoy diciendo Lo que no estoy diciendo otra vez Dime papi que pregunta ¿Cuánto te he echado de menos? Si a cada canción Que escribo corazón Eres tú la siento No quiero estrellar en ti No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos Vento No te doy la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás Si no estás Si no estás Que respeto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos No te doy la Coca-Cola Te doy la Coca-Cola Cada vez que canto Si no canto No sé ¿Qué digo? Apenas Estaba en la Coca-Cola Y creo que ella va a hablar conmigo La vida tiene solo tu maltrato Tengo lo que tengo para estar contigo Para decirte de un que nunca es tanto Para que en tu cuerpo nunca vivo Guau, 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 guau ¡Gracias!